Ahora vamos a dar un giro a la información. Así como hay mujeres que no están conformes con el busto y se someten a cirugías de implantes de seno, la fórmula mágica para los hombres también es pasar por el quirófano. En esta primera parte, Francisco Ugalde nos relata cómo cada vez más caballeros están consiguiendo pectorales y también abdominales dignos de un escultor. Veamos. Para muchos, el ejercicio es como el oxígeno que respiramos, necesario para poder vivir. Capaz de mejorar el desempeño físico, es la vía perfecta para conducir al organismo hacia envidiables niveles de salud. Pero si bien el ejercicio es mucho más benéfico en todos los sentidos, cada día hay más hombres que están optando por otro camino que, si bien es doloroso y costoso, es mucho más rápido para mejorar su imagen, ya que los resultados se pueden apreciar inmediatamente. Se trata de colocarse prótesis, implantes que muchos se están poniendo en las piernas en los brazos, en los glúteos e inclusive en el pecho. Steve Earhart tiene 54 procesos quirúrgicos en cara y cuerpo y con orgullo sostiene que es el hombre que más operaciones tiene en todo el mundo. Estaba en el gimnasio tratando de aumentar volumen, contaba, ejercitaba y ejercitaba, pero todo lo que obtenía era firmeza y delgadez. Sin embargo, lo que quería era estar musculoso. Pero usted se preguntará cuál es la sensación que tienen otros al tocar a un hombre que lleva implantes cosméticos bajo la piel. Así es que pedimos a Steve que saliera a la calle para descubrirlo. Tóquenle, por ejemplo, el pecho. ¡Wow! ¿Qué se siente? Muy bien, muy natural. ¿Duro? Duro. ¿Los bíceps? Muy bien. ¡Wow! ¿Qué pensarías si le dijera que son implantes? Oh, no lo hubiera pensado. Se mira muy natural y se siente muy bien. ¿Pero qué es lo que los motiva? Este paciente no le gusta cómo se ve su pecho, por lo que decidió arreglárselo, algo que dice le devolverá absolutamente toda la confianza. Me voy a sentir más consciente con yo mismo, me voy a sentir más contento, no van a pensar las muchachas, o qué van a pensar es si me miro bien o no. Yo me voy a sentir más mejor. Muy interesante. Muy interesante. Teresa, ¿te atraería un hombre así musculoso de mentiras? Bueno, mientras el hombre sea feliz es lo que más importa, porque hay muchos hombres que no tienen seguridad en sí mismos y eso es tan decepcionante hoy en día.